¿Cómo te gustaría que fuera el yatasto, amor? ¿Cómo yo te cuento? ¿Como el caballo de mi papá? Bueno, a mí me parece que yatasto expresa un poco una relación familiar, una manera de organizarse, familiar y laboral, que es la manera de organizarse el carrero, y también un punto de vista del mundo, un punto de vista desde donde mirar, un punto de vista desde donde vivir. Me parece que los carreros, bueno, y que los barrios como Villa Urquiza, pues son lugares donde la sociedad pone mucha violencia, mucha exclusión, muchas cosas negativas que ellos, de alguna manera, tienen que transmutar para seguir para adelante, y en este caso encuentran esta manera con este oficio, ¿no?, de hacerlo. Mira vos, si no le tiras la hacienda, vamos a dar yo todos los pozos que encontremos por la calle. Tienes que aprender a manejar. Díseme, el día que yo no esté, vos no sé qué vas a hacer, no vas a saber manejar el carro. Sí. ¿Cómo que no? Voy así yo que. Ah, bueno, yo que es una cosa, y si ganas la vida en el carro es otra. Y bueno, espero que pueda. Me parece que Argentina se ha pasado la película por bastantes festivales, ha viajado por Asia, por Oceanía, por Europa, por América del Norte también, pero me parece que en Argentina es el lugar importante donde se tiene que ver y quizás es el lugar donde más se puede comprender y más puede tocar para bien o para mal, para despertar reacciones, no sé, vamos, vamos a ver, yo estoy contento que se pueda estrenar y espero que pueda ir mucha gente a verla. Gracias. 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 Gracias.